Hola amigos a el segundo episodio de Fulbojo Rampage En este capítulo vamos a ir un poco más al saco Y bueno, como sabéis en el capítulo anterior subimos un nivel y vamos a caminar de careta Y vamos a por el siguiente run A ver, el verón se me dice, como os dije antes, tenemos que empezar desde el principio Ya que no podemos seguir avanzando, así que si morimos hay que empezar desde el principio Es un poco, te toca los cojones, pero no pasa nada A ver, cedo los portales, ok Sigamos siendo bastante básicos, no tenemos ninguna mejora activa ni nada Solo que hacemos más daño por haber subido de nivel Y ya está Pero bueno, mira, arriba tenemos las estadísticas, si las veis, del personaje Y eso pues ayuda, ayuda Ahora no mucho porque vamos, hay vainilla Pero, pero ya ayudará, ya ayudará Mira, ya tenemos ahí nuestro primer mollo O es un objeto de equipo Es un objeto de equipo, a ver ¿Y qué hace? Es conocido como el buscador de bugs Velocidad más 0,1 Bueno, tampoco es que se haya empepinado en primera velocidad Pero ya está Ahí está, de poquito a poco estamos mejorándonos Bueno, vamos ahí ya A saco de Espartaco Eh, ¿tú dónde has salido, cabroncete? ¿Dónde estabas escondido? ¿Eh? Estabas ahí como que sí, como que no, ¿eh? Que no vas a hacer la trameada Pues no te ha salido Soy más astuto A ver qué por aquí Bueno, parece que estamos siempre en entornos abiertos Por lo visto, el juego así lo ha requerido El juego así lo ha requerido Tampoco está mal Solo el único problema de esto es que, claro Lo que comenté en el capítulo anterior Que empiezas a huir de unos enemigos Y te acumulas con ahí Con la panda, Goofy Se te acumula ahí 40 millones de enemigos Pero bueno Se va tan apto y ya está Vamos a intentar desbloquear este mapa entero A ver si encontramos algún cofrecillo Con algún artefacto Tú sabes Para ir siendo más OPs Al principio, la verdad es que al principio Si... Si no te metes en problemas Porque tienes que meterte en problemas Para que te maten al principio Pues si no te metes en problemas Te lo pasa fácil Eh... Lo que pasa es que tienes que tener un poco de suerte De que te toquen ítems buenos Mira, esto es lo del... El pescador de objetos ese, creo O no Vamos a entrar Uh, mira, un frasco multiusable Voy a pedir esta poción para crear un área Que invinerará a los enemigos cercanos Oh, mola Vamos a entrar aquí porque... Ah, mira, es una tienda Oro, oro Tenemos 162, a ver Bala, mambo Dispara a ver por ti en un arco Vale Para adentro, ¿y esto qué hace? Incrementa tu vida máxima Cada vez que mates 4 élites Pues para adentro Para adentro Eso es un... Un mollo pasivo O sea, lo tenemos ahí Y... Y ya, él solo... Él solo va para adelante Los 4 élites Supongo que serán enemigos con... El resplandor ese Lirita Lirita, señorita Bueno, pues no está mal Oh Es un tritiro Mola Lo malo es que se gasta Pero bueno Pero mira, pero mira Así, así, sí, ¿ves? Así, sí Con estas cosas, sí Y no os preocupéis por gastar el dinero Porque es que el dinero lo tenéis que gastar Sí o sí, en algún momento Pues... Pues qué mejor que las tiendas estas Mira, ya nos pone aquí el mensaje De que si seguimos así Mira, ya se nos ha gastado El alfiler Pero bueno Ya nos ha salido el mensaje De que... Vamos por la mitad de rampage Y eso... Joder, es que parece Hay una jauría a eso Que te cagas Mira, aquí está ya El... El bichejo este Uh, uh Eso creo que es un élite, ¿no? La... La anciana esa Uh, o no Eso era un élite Eso era un élite Los enemigos que son así como... Más grandotes Y tienen habilidades como especiales O sea, no son las comunes Pues eso son élites Eso no era un élite Eso simplemente es un... Es un... Un mob gordo A ver... Pues mira, si encontramos cuatro Matamos cuatro Pues nos sube la vida máxima Eso está muy bien Creo que está muy, muy bien Porque si tenemos un run en condiciones Al final nos ponemos con bastante vida Son... Bueno, incrementa tu vida Tienes que mirar... Ah, vale, vale Que esta es la salida Incrementa mi vida más Mira, esto es un... Un élite, ¿no? FX TV Wonder Pues allá vamos dos Dice que incrementa mi vida máxima Pero no me dicen cuántos puntos O no lo he leído Porque soy un poquillo retard Eh... No se pueden acumular pociones Eso... No es que me dé coraje Pero... Pero te acorto un poco la vida La supervivencia, digamos Uy, 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 uy No, aquí se matamos a esto Ya está aquí el totem Está aquí cerquita, creo Y a ver si en este run Os puedo enseñar Eh... Otro tipo de mapa Que no sea Este mundo abierto Ahí tan... Tan guay Pero tan repetitivo A ver Nunca uso las bombas La verdad es que nunca las uso Claro, con la forma lo que hago Es que los desprendigo por ahí ¿Veis? Y espero a que estén muy cerca Para usarla Pues yo que... No sé Manías Manías del poder Del jugador A ver, ¿qué hay por aquí? ¡Ay! ¡Oh! ¡Ese! ¡Ese! ¡Ese es un galite de esto! Porque era como la... La anciana esa de... De... De antes Pero es más grande Vamos a usar... Esto que envenena A ver, ¿cuánto envenena? ¡Oh! Pues mira, pues envenena como si fuera un golpe mío Pues está bien No está mal La verdad es que los artefactos estos que hacen daño en área Están rotísimos Debería de usarlos más, sinceramente ¡Buena, sí, señora! ¡P nos ha aumentado aquí! ¿La vida más? ¿No? No nos ha aumentado una mierda Ah, porque llevamos tres ¡Vale! ¡Fallo mío! No pasa nada Report picas Y caduro por su casa A ver, otra medalla La medalla... Creo que valen para mojararnos luego las cosillas Fuera de... O sea, en el menú... De selección de misiones Y todo lo pesca, vamos A ver, ¿qué hay? Ah, un cofre Guay del Paraguay ¡Más cositas! ¡Oh! Vara del poder ¿Usa este pergamino para qué? Lo desbloqueamos una alfiler Vale Y lo desbloqueamos Y tenemos aquí el alfiler este Bueno, pues ya lo tenemos ¿Y esto qué hace? Dispara dos proyectiles Bueno, prefiero llevarme la poción Tú sabes Supervivencia y... Foránea Que necesitamos un poco Y este alfiler que hemos tenido por aquí No lo he visto lo que hace Dispara bolas de energía teledirigidas ¿Pero cómo te teledirigidas? Ejemplo, a ver Bueno, a ver Aquí no podemos hacer nada, pero... Creo que ya el mapa está desbloqueado Sí, este mapa ha sido un poco mierda Uy, escuchando por ahí un... ¡Ay, que te cobo, que te cobo! ¡Ah, un carabalí! ¡Ah, amigo! Pero es que no podemos tirar nada, tío Es que... ¿Qué tiro? Tiro el... La poción voodoo No puedo tirarla, tío La poción voodoo hay que llevársela siempre Hay que tener un... Un poquillo de... De poción, vamos Distancia, experiencia Bien, perfecto Creo que en el siguiente mapa Mataremos a algún elito Y descubriremos cuánta vida nos aumenta A ver si esto es un worth o no es un worth ¿Esto qué es? Un pacto Altar, nivel 2 A ver qué pacto nos ofrece este hoy Uy, es un... ¿Es una serpiente? Salguen en mi altar Te conocemos Y tenemos algo para ti Este amuleto es para ti ¿Ah? Pues de puta madre Todos los amuletos creados por Danbala Tiene propiedades muy poderosas Más 13 de daño Más 15% de propiedades de bloquear ¿Qué dije yo antes? ¡Ah, no! Vale, vale, vale ¡Eh, eh! Os he engañado, eh Os he engañado Vamos, es que me quitaba todas las pociones que hicieran falta Pues mira, pues hacer el pacto con esta personita Nos ha venido bastante bien Con la serpiente Con Danpela Nos ha aumentado ahí Las estadísticas bastante bien Mira, por fin Otro tipo de mapillas Para enseñaros ¿O no? Parece que sí Anda, anda A ver ¿Cuánto meter dirigido es? Este le dirigido, este le dirigido No da 40 vueltas para llegar al objetivo Pero... Pero se nota que quiere ir Vamos a matar primero a estas bichos Pues si nos va a dar a todos por culo ¡Coño! Ahí va un elite Vamos a la poción Hay que se envenene ¡Ay! ¡Me cago lares! ¡Y mira que lo he visto! ¡Joder! Es que lo he visto Bueno No hagas cosas raras, piquitas Te bosqueas muy pronto Eso no puede ser bueno Este filler ya va... ¡Me cago lares! Este filler ya va a morir Eso ya es seguro Ya ha muerto, básicamente Vamos a intentar que no nos maten Ese es el objetivo principal Si hemos matado un portal Ahí iremos a por el otro Y nos ha aumentado la vida máxima Sí, bueno Pues nos ha aumentado 13 Pues no está mal ¿Qué quiere que te diga? Si cada vez nos va aumentando más Nos va aumentando más Pues... Es worth A ver Entonces hay que partirlo Porque si no te dan moneditas A lo mismo te dan... Un poco de vida Y esas cosas No sé si entra ya ahí Yo creo que voy a esperarme Voy a esperarme a... A matar más cositas Y... Porque si tenemos que combinar Algún objeto de esto Algún mojo Pues lo combinamos Aunque es rojo Si es rojo A ver ¿Qué pasa de los rojos? Cada loa tiene... Bueno, no me ha dado tiempo Ah, es un mezclavo Mi caja contigo Mira que lo sabía Mira que lo sabía Lo sabía, pero no A ver ¿Qué está pasando aquí? El mapa... Bueno, el mapa... Ah, mira un cofre Hay que ver un mojo Un báculo Bastante desamilí Aumenta la potencia De tus hechizos A la vez que da Un toque de satisfacción O sea, será la natura Pero yo aquí que tengo Moyo no equipado Una misteriosa reliquia Con propiedades mágicas ¿Y qué tengo que hacer Para equiparlo? Es un mollo Que no está equipado No entiendo muy bien ¿Qué hace esto? A ver Creo que va aquí quizás ¿No? ¿Has visto la velocidad? Sí, vale, vale Ya lo estoy entendiendo Esto es para daño deshizo Más uno Pero creo que prefiero Tener un poco más de... Cadencia de ataque Y de cura por muerte Es un 1% que me curo Cada vez que he matado a alguien Y si hay muchos enemigos De estos mierdas Pues me curo Me curo gratis Si no me revientan Claro Y a ver Este ya no me curo gratis Porque me ha dado Pero... Pero bueno Ya estamos Ya venimos A ver Mira que hay un Visión de estos Más que losillos Mientras vayamos Huyendo Por un lado que conozcamos Todo va bien Cuidado con esto Que después de muerto Las bolas esas de fuego Te siguen matando Atentos y acordaros Y acordaros del rumbo anterior ¿Esto qué es? Nuevo ítem Es nuevo ítem Ah el nuevo ítem Nos ha desbloqueado De estos de equipo Oh pues entonces Esto es perfecto Nos vamos a llevar Esto de aquí Tenemos más daño Sí señor Y esto es Es un ajero de Sergio Vale Esto lo que hace es que Porque esto ya Ya me lo conozco Que si lo usamos Nos ponemos una burbujita Así de protección Y los enemigos En vez de hacernos daño Nos curan Está muy bien Cuando nos rodean Y cuando estamos Bajo de vida Pues lo usamos Y es como si fuera una poción La verdad que está Está bien Está peñado Me está gustando Me está gustando Eh eh Oh no he bloqueado No he bloqueado Por el collar que tengo Este Que me da Más que 15% De bloquear Madre mía Está rotísimo eso Te he doblado Todos los daños Vamos Por eso está rotísimo No te he bloqueado Un porcentaje Vamos para aquí Vamos a intentar A ver si encuentro Otro mollo Artefacto De estos Usable Y lo combino ahí Mierda Nada Y eso Y lo combino ahí Y lo junto Lo que no sé Si Si se pueden juntar Dos mollos Que ya hayan sido combinados O sea Una Cuadra combinación Del poder Ah ya me lo ha pasado Me cago en la leche Quería Quería seguir investigando Tío Bueno no pasa nada Siguiente nivel Siguiente nivel Los excesos Mezclados con el alcohol Pueden tener Terribles consecuencias Como puedes comprobar Ah mira Aquí hay una tienda A ver Que hay por aquí Que hay por aquí Que podemos vender Yo creo que se pueden vender Cosas también Vale Este es el Debook Eh Oro extra 95% WTF Salud 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 32 Caínse de ataque Proía de crítico Lucificador de cura Más 10% Yo creo que nos podemos Poner este O Más Salud Extra Creo que podemos vender Este de aquí Creo Daño de decisión Más uno Lo que no sé Es como se vende Creo que se vende así Si Un mago Y lo compramos este Es Festive Wonder Y nos vamos para acá ¿Esto qué es? Aquí A este yo nunca he venido Nivel de jefe Vale Es un nivel de jefe De Mandingo Es Mandingo El poderoso Un cofre Monedas Pacho Dame artefactos ¿Quieres que le tires Moneda a la cara A Mandingo? Si puede enfrentarse a Mandingo Lo enveneno Ya estamos ahí Estamos ahí Vale Tengo el zonajero De Sergio Eso ¡Eh, eh, eh! Relax, eh Huesis Vale, mira Creo que puedo tirar El zonajero de este aquí Me cago en el S No Sí Sí Lo voy a tirar Lo voy a coger Lo voy a usar Lo voy a coger otra vez Y vamos Hay que tener cuidado Porque esto te da Y te revienta más ¡Judy! Se ha matado al borracho Se la ha matado de un golpe Macho Bueno, de un golpe triple Del poder Pero se la ha matado ¡Ay, que rebota! Vale, vale, vale Me voy a curar, me voy a curar Me voy a dejar que me golpee Ah, vale Solo funciona así Jamele, creo No, si también funciona con eso Me cago en el S Hay que tener cuidado Porque es que rebota ahora ¡Qué tensión tengo en el body! ¿Me puedo envenenar otra vez? Sí No, creo que es inmune No, no No es inmune ¿Qué cojones? Es inmune Hay que se invenenar a todo el mundo ¡Ay, ay, ay! Está comiendo Pero es que solamente tiene la mitad de la vida afuera Bueno, creo que aún se puede Aún se puede Estamos ahí Ya le hemos cogido el plátano de ataque Lo malo es cuando rebotan los vizos estos Y te cogen una esquina Que no sabes por dónde va a salir ¡Me, me, 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 me! ¡Uy! Eso me refería Lo malo es cuando rebotas Y no sabes por dónde te va a salir Los venenos Me cago el S Nos ha dado ¡Uy! Estamos a un golpe, eh Estamos a un fucking hit A un fucking hit, nigga Te he matado de lejos, creo Y a esperar que se me... Es que tampoco me puedo ponerme pegado a las paredes Porque... Eso, porque rebotan los vizos, eso A ver, con cuidado Ahora lo puedo envenenar ¡Uy! Sí, lo puedo envenenar ahora Si es que me deja, claro ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Sí, lo he envenenado, lo he envenenado Antes que falle, creo ¡Ay, no, 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 no! ¡No! Casi matamos a Mandingo ¡Oh! ¡Qué mala suerte, tío! Es que lo sabía Es que yo sabía que el futuro era ese Sabía que ese era mi futuro Si le damos a rentar, ¿subimos de nivel? No, no subimos de nivel Empezamos desde el principio O básicamente Pues creo que voy a subir de nivel, ¿no? Es un poco absurdo Y quedarse aquí ¿Qué pasa? Ah, ahora lo me dejas, ¿no? Ahora tengo que por fuerza Y por fuerza Hacer aquí el guachinari del poder Pues os daré un guachinari del poder, hombre Hoy habrá un doble run Un doble run poderoso No, en realidad no Es broma A ver, carga Tirando los portales Tirando todos los portales Cierra los portales Vamos para allá ¿Qué? Ya habéis visto ya A un jefe Y madre mía El jefe Lo que nos peta La verdad es que No sé Es que me he puesto muy nervioso Lo tengo que reconocer Me he puesto muy tenso Me he puesto muy nerviosito Y lo malo es que Como hemos dicho Que reiniciar Pues no se han guardado Los cambios O sea, no se han guardado Las cosas que hemos cogido ¿Por qué? Porque soy un poquito subnormal Pero no pasa nada Se juega más Y punto Pero tiramos una mejora de esa Que nos habría Nos habría un punto de equipo Eso es lo que más Nos habría un slot de equipo Un hueco en el inventario del equipo Lo diré en muchos idiomas Y todo es mal Pero bueno Eso es lo que me va a fascinar un poco Pero no pasa nada Como veis conseguimos muchísimo dinero Seguramente para mejorar Las armas y demás Necesitaremos muchísimo más dinero Pero para comprar artefactos Y mojos de esto en la tienda Pues nos viene Requetepin Una pena, ¿eh? Porque es que creía Que ese run Era el run elegido Tiramos ahí Bastantes cosillas guays Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Cuando uno es malo Pues es malo Ya me gustaría a mí Jugar mejor Pero Es lo que tiene A ti te voy a dar así Una vez que nos pasemos a este nivel Nos darán otra carta Y tendremos otras habilidades Aparte del esquivar Y tirar esta bolita O sea Y de tirar la bomba Eso molaría Molaría verlo A ver qué es por aquí Espérate Cofre primero Ah, mira La tira La tira está guay ¿La has pillado? ¿Por qué no la pillas? Ah, vale Porque eres un normal Picas Por eso no la pillas Y esto es un cero Ah, el tricetro Esto nos quita un poco de vida Y nos ganamos monedas Yo creo que es un worth Total Nos quita poquita vida Sinceramente Y la monedita Pues mira Si encontramos ahora una tienda Que nos da cosillas Que necesitamos Pues Pues para dentro A ver Esto está guay Esto mola Vale, cuando están saliendo No le hacemos daño Me acabo de Bueno, me di cuenta antes Pero no le presto mucha atención Y parece que son un poco inmunes Mientras salen de la tierra Tienen su lógica también No mucha Pero la tiene Y en mis cabezas sí A ver Ahí Ahí Ah, ya se nos ha acabado Mi cago Debería de haber subido De nivel Y haber guardado Las cositas que ya conseguí Había conseguido Un alfilerito ¿Recordáis? El alfiler ese Con la cabeza De una calavera Pues lo conseguí Lo conseguí Y por iniciar El nivel este Pues no me lo han dado Bueno, no pasa nada A ver ¿Qué tenemos por aquí? Va siendo A ver que nos de algún Algún mojo ¿Eh? Que estamos aquí Haciendo un poquillo Ya el canelo ¿Quién le va a pasar? Acaba Como sea un mapa Como el otro Es un poco mierder Y se acaba Y no tenemos mejoras Ni nada No tenemos Ni un objeto mísero Ni un mísero equipo Es porque es el run Del elegido El chosen run Ahí Uy Me quedo atorado Wey Coño Eh, eh Cabezoncillo Quieto parado Ese era un elite Creo Un elite Yo que sé Decir el elite Un visor sin tan mierda No merece la pena Pero O sea No tiene lógica ninguna Pero creo que sí Creo que era un elite Oh, ¿esto qué es? ¿Tú quién eres? ¿Tú eres colega? ¿Compañero? ¿Eres compañero? Que no me hagas la trameada, eh No me hagas la trameada Que me revientan por tu culpa A ver, creo Creo que es compañero, sí ¿Te mato? Eh, eh, eh Que me mata Ah, pues sí Era un No era compañero Pero era Era un De estos viviente Era un mollo viviente Salud más 13 Por el día de lo que ha Más 10% Bueno, bueno No está nada mal Hemos pedido Y se nos ha dado Hemos pedido Y se nos ha dado ¿Seré el besías? Puede ser Creo que no Puede ser Un enemigo Si te fijas en el mapa Ve los puntitos rojos Son enemigos Lo digo porque muchas veces Ves a los enemigos Antes de De que aparezcan ahí En el rango de visión Pero eso ya es Muy trijal Eso es ya jugar A un nivel coreano High level Y eso Como que no No está en mi meta Ahí A vir, a vir Pues creo que ya En esta zona del mapa Tenemos ya done Si Está done Menos mal que esta gente Tiene la puntería En el orto Pero vamos Aún así Me sigo quejando Porque no consigo Mojos Necesito pojos Denme mojos Denme Cuidado Eh, eh Si te acercas un poquito Hace como la animación De que te va a atacar Y si eres ligerillo Pues no te da Pero Pero cuando te vienen Dos o tres de estos Pues ya ves Tú lo que miras Te contaré a ti Será fin Ahí Uy, uy, uy Eh, eh ¿Por qué está tan Mosqueado? Te han tocado un poco Los eggs, ¿no? Estos compañerosos Que no te olvidéis Aquí está Eh Ahí La anciana La anciana tira gemas Explosivas ¡Fuera ser, señora! Uy, me la ha tirado A mí Eso ha sido malo Tiene que pegar eso También unos castellazos Bueno, la gema esa Todavía no me ha dado ninguno Pero Tiene pinta de De reventarme la vida Vamos Bastamente Aquí se termina ya Pero creo que podemos Esparar un poquito Por aquí Porque de verdad Creo que tengo Poco Pocos mojos Por lo menos uno más Tiene que haber Por aquí escondido Un cofre Un de esos Mismo Me vale también O lo mismo Me matan Por ser un greedy Del La avaricia del poder Por aquí Aquí os veo Hermanos En el nivel este No hacen mucho Pero en el siguiente Yo los he visto Tirar cuatro golas De esas seguidas En plan ¡Pla! Para todos los lados Cuadricional Uy, aquí el cofre El cofre se ve con un puntito amarillo Que no, papá También es bueno saberlo Y no me da nada Tío, es que me da Monedas de mierda Monedas de cheats A ver, por aquí hay Un poquillo Sí Aquí hay business Bueno, por lo menos Ganamos experiencia Digo yo Uy, parecía que eso era Algo y Mega guachi Y no es mega guachi No es nada, vamos Esta buja es un poco mierda ¿No? Vamos, por no decir que es No es ni buja Si quiera, ¿no? Ni buja Atento, ¿eh? Atento a los vocablos Que os saco, chavales No es ni alfiler Si quiera Un mezclamojos Me estás jodiendo la vida ¿No ves que no tengo Ni curo? Solo tengo la pirecilla Esta Oh, ¿esto se podrá juntar También estos mollos De aquí? No sé No sé Ni puede ser Que juntemos dos de estos Y nos salga uno Poderosísimo A ver si tenemos suerte Ahora Toco también el amuleto Ese chetiti ¿Qué es lo que me toque? Porque estaba muy roto Solo La gente que me estará viendo Y sepa jugar este juego Dirá Madre mía, picas ¿Cómo puedes morirte Con ese pedazo de ítem? Si soy yo, chavales Quededme Quededme así Ok Ah, mira Tiene aquí Tiene aquí Esta que está más lejos Tiene que ser La que aporte mejores cosas Creo que podría a todas Pero bueno ¿Esto qué es? Daño más 3 Cura por cada muerte Y daño de Shizo Y recupera Más vida Creo que hay que llevarse esto ¿No? Obligadamente ¿No? Este y esta además Total Y nos vamos para arriba Que algo habrá Digo yo Creo que podemos comprar Otro báculo Si tenemos espacio En el inventario Después no lo podemos cambiar A ver Esto ya es diferente ¿Ves? Esto me da Más 13 de salud Y más 10 de bloquear Ya sería Creo que no compensa ya No, esto ya no compensa Este no compensa cambiarlo Pero bueno A ver ¿Esto qué es? Mazmorra Nivel 3 Es una mazmorra Esta está guay Vale Esta ya Un poco más Como yo os dije Se van abriendo Tienes que matando Se van Etcétera Oh, oh, oh Disparar proyectiles Que dañan todo a su paso Mola A ver Eh, menos ciclo inmanager Esto tiene Atrevesa las paredes Me cago la S Vaya hostia más metido Federico Hostia, es que hay que reventarles rapidito Es que No, es que se curan Es que se curan Qué putes Así no, eh Así no, eh Ah, no, vale, vale No es que se curan Es que los curan Los curan Oh, oh Inventario incrementado Bien Eso Me mola ¿Esto qué es? Madre mía La que se puede formar aquí ahora mismo Aquí yo, bueno Lo sabéis ya, ¿no? What the fuck A ver, lo intentamos Lo intentamos Pa Vale, vale Sí, es easy Ti Ta Pon 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 Ahora Oh, me ha dado Me ha dado por parequita Venga, parequita Quiero que es un cacao Cacao Eh Cuidado que eso A eso ya me he enfrentado antes Y esto te pega una hostia Que te cagas A ver Por aquí, por aquí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Esto está de eso Pero cuidado que eso sigue disparando Joder Te acercas un poquito Y te pone bronceado en la cara Rápido y veloz Este báculo O sea Esta Alfiler Me acostumbraría a decirle los nombres como son Algún día Este alfiler no me mola mucho Sinceramente Está guay, ¿no? Porque hace daño a todo lo que trae Esa, pero Pero no creo que sea un war Los seis mejores, vamos Ahí Y aquí el cabezón este Este A ver, este no tiene Alcalde algún Madre mía Pero qué paliza gitara Pero qué broma es esta Me ha dejado la cara Fina, fina Vamos, yo aquí ya creo que puedo Así os lo digo Así os lo digo, chavales A ver Oh, no Oh, qué Qué de cura Qué de cura Aquí me cubro Bien, bien He usado aquí a A nuestro amigo borracho Y creo que ha sido un acierto Porque es que si no Oye, tiene mucha suerte De encontrar esta habitación Con tantas curaciones La verdad La verdad es que sí A ver Esto Vale Cuidado, cuidado Cuidado Lo he bloqueado De puta madre Esto que hago Ah, vale, vale Esta gente Pegan solamente de lejos Así que si me acerco Como que se acojoran Un poco, ¿no? Se van ¿Os vais? Vale Prueba Prueba de fuego Sí Si me acerco Me huyen Pero claro Si me acerco Me meten un bolazo de fuego En la cara Y me dicen Hola, ¿qué pasa, primo? A ver Bola disco Multisable A bailar Vamos a usarla Pero cuando haya enemigos Para ver lo que hace Sí, joder O bailan O Mola Si bailan y no me atacan Es totalmente Elite en definitivo Sí Mola Si tiene un CD Que te cagas No parado con los demás Pero vamos Es que Es que está roto Elite Está muy roto Porque los dejas todos bailando ahí Oh, moneditas Dadme objetos Joder Pero bueno No está mal No está mal A ver ¿Qué hay por aquí? Por ahí monedas Que he visto yo Esto vuelve a esa habitación Este mapa ya parece que es más grande Ya no es tan mierda Como el primero También porque Las habitaciones están Sebradas por pasillos Puede ser Picas Puede ser Y a ver ¿Qué hay por aquí? Aquí Sí, aquí Ah, mira Por ahí se sale ya Ahora en nosotros está El salir o el no Mira, esto nos da un báculo Para desbloquear un nuevo alfiler Bien, hemos desbloqueado El alfiler con el cerebro Y hemos conseguido La sanguijuela Vudú A ver Probabilidad de crítico 10% Cura por cada crítico 5% Creo que podemos ponernos Este por este Hacer un cambio aquí De lo bueno Y esto que hace Velocidad 4 Claro, pero se tiene que equipar también En velocidad 4 Creo que Se va a quedar ahí Podemos seguir explorando Entrar ya Y seguir avanzando Yo creo que podemos explorar Un poquillo, ¿no? Creo que podemos jugárnosla Si nos vayamos matando a todos Así en plan tranqui Oh, oh, oh Ah, jejeje Yo quiero hacerlo Poin Quiero hacerlo más Ja Sí, el alba de la fiesta Oh, ah Guay Guay del Paraguay Esto por aquí No, no salto Digo, mira, si salto Pues Bueno, play ¿Qué hacemos? ¿Seguimos explorando Y nos la jugamos? Yo creo que sí, ¿no? Creo que sí que podemos Mira, aquí hay otro cofre Aquí hay dos mojos Que no Que no voy a usar A no ser que yo que sé Que se me desbloquea aquí algo ahora A ver, este es lo que hace Rivera todo en minimapa Mira, voy a tirarle estas botas Voy a pillar este Ah, que me lo equipo y lo revela Pues sí, me lo equipo y lo revela Pues no sé Yo creo que era un objeto esto Que lo podías poner Te lo podías poner en plan A ver, pues vamos a ir para nosotros A ver, ahora no Ahora sí Pues aquí hay bastantes mazmorras Mira, aquí hay un Aquí habrá un jefe, digo yo Así que vamos a intentar ir para allá Ya he memorizado el camino Con mi super memoria Se me ha olvidado, ¿vale? Pero creo que es por aquí arriba Y después para la derecha Vamos a intentar matarlo ¿Habrá un mandingo? A ver, ¿se cobrará venganza Picas de mandingo? Voy a usar esto ¿Por qué soy así de trijard y no me la quiero jugar? Aunque hubiera sido un poco su normal, ¿no? Porque si hay que estar en el... Bueno, aquí uso este Vale, este tampoco era Picas, te estás luciendo, macho Estás haciendo el run de tu vida aquí A ver ¿Esto qué hace? Salud más 48 Pero es que con esto puedo bloquearlo, tío Y bloquear un ataque que te va a matar Pues yo creo que merece más la pena Sinceramente A ver, vamos a tener que esto es chiquitito Pero hay enemigos Yo, que te has quedado ahí un poco empajillado Ha empezado a andar para adelante Sin responder a mis órdenes Vale, poción y mira, pues mira Mira lo que voy a hacer Esto fuera Poción para adentro Porque eso ya no lo voy a usar Pues para qué lo quiero Y el ojito ese me lo voy a quedar En plan... Está ahí Y ya está Aquí, aquí estaba el jefe, ¿no? Sí, sí, aquí hay Aquí hay un jefe o algo Un pedazo de calaveza, ¿eh? De calaveza, ¿eh? De calavera, ¿eh? Lo que no sé es como... ¿Qué hago aquí? Vale, la calavera es solamente el partner de... Es el pattern de... Calabas morra esas Pues nada Pues avancemos Tal vez que se acumularan un poquito... Las pociones, ¿no? Pero bueno, no pasa nada A ver Entre misión de estado O sea, entre zona y zona No subimos de nivel, ¿no? Una pena Porque se está acumulando ahí la experiencia Pero se malgasta Esto... A ver, ¿esto qué es? Mezclamos ojos Tenemos mojos para mezclar Pues se mezclan por ahí A ver, se podrá mezclar Por ejemplo Este Y este Bueno, tengo que ponerlo aquí, ¿no? ¡Ah! Pues mira que cheto Podemos mezclar, por ejemplo Este Y este No me lo puedo de creer ¡Oh! Y podemos juntar este Ah, vale Picas, te has pasado ahí Pero... ¡Eh, eh, eh! Mola, ¿eh? Ya tenemos el ojito que nos da toda la visión Y... Y lo de la aventadura Nivel de jefe, vale Mandinco Mandinco is coming La venganza A ver, ¿qué que hay? Otra vez Monedas Que no quiero, monedas Esto, esto si lo quiero ya Cuidado de crítico A más 10% Dispara un asombroso rayo Vale Mandinco Eres mine Te voy a robar el arma, Mandinco Detengo, Mandinco ¡Eh, eh, eh! No me hagas la trameada, Mandinco Que te conozco ya Madre mía ¿Es cosa mía o el Mandinco Esta le tira más pelota? Vale Ahora estoy esquivando Que antes no esquive ni una La verdad Bueno, es que ahora Espérate, ¿puedo poner a Mandinco a bailar? Mandinco, dancing Bien, Mandinco se pasa el dancing por los cojones Por el forro de los huevos Se lo pasa el dancing A ver No voy a ir desbloqueado Vale, nos ha dado Un anillo o algo Seguramente una caja de calle Que hemos partido Nos lo ha dado A ver, ¿qué hace esto? Hace más daño cuando estás quieto Vale Sí, pero a lo mejor me quedo quieto yo Con el Transmandinco ¿Sabes, hermano? A lo mejor me quedo quieto A ver, así sí No, es que no llego Tengo que estar más cerquita Sí ¡Ay, me cago en la res! Pica, pica Que me la lias Pica Pica que me la estás liando Bueno, tengo una poción Tengo que verse yo Tengo que verse yo que me Bueno, tengo que verse yo No, es que pica Es que lo sabías, macho Es que lo sabías que te enfrentabas a Mandinco Y no has cogido más pociones Es que eres un poquito retrasado A ver Hay que ir ahí Hay que ir ahí Poco a poco ¡Oh, mierda! Se me la ha comido Vale Si nos ponemos cerquita Cuando está tirando las bolas esas Suele que tiene un poquito de habilidad Que es lo que no tengo Y esquivárselo Ahí, ahí, ahí Bueno, el combo ya se lo estamos metiendo No me pidáis más, chavales I'll do my best Like always ¡Cabrón! De hecho en cuanto le meto un critiquillo Pero le quito 10 más Oh, si me sale este tío ahora Pues sería bastante guay Porque por lo menos lo entretiene ¡Ay! Me cago en el S ¡Mandinco, no! ¡Muere, Mandinco! ¡Halo por los niños! Vale, vale Ahí se lo ha dado ¡Uy! 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 Vale Pongo eso Para motivarme Básicamente Porque El Mandinco no baila Mandinco no quiere No quiere dancing Ahí, ahí, ahí Ahí lo tengo, ahí lo tengo Es que Si tuviera un poco de robo de vida Pues dices tú Pues mira ¡Oh! ¡Tío! Bueno, la verdad es que Me ha reventado el Mandinco El Mandinco ese Quita muchísimo Pero bueno, vamos a salir ya Porque si no, no se me guardan las cosas El Mandinco me ha reventado Me ha partido toda la cabeza Pero bueno Sube de nivel Vamos subiendo esta vez No sé Es que el daño Yo creo que hay que subirse el daño O que es que al Mandinco No le quitamos un mojón Y tenemos esto A ver Esto daño este más 2 Nos ponemos esta al Fidel A ver Mejorar Cuesta 100 Pues lo mejoramos Otra vez, otra vez Y hay que seguir de nivel Para seguir mejorándolo Y bueno Así lo hemos dejado Espero que os haya gustado este capítulo Os he tenido dos run El Mandinco nos ha reventado Toda la cabeza Y nada Espero que en el siguiente run Pues hagamos algo un poco más constructivo Hasta luego ¡Gracias!